¿Qué ha habido en Argentina? Y sus pensadores miraron a Europa y a la conquista, a la explotación, al exterminio de gran parte de los pueblos originarios, siguió luego la invisibilización por parte de los estados y de los gobiernos e incluso de la sociedad en general. Y en este momento yo estoy haciendo una especie de recoger historias, memorias de ancianos de los pueblos originarios y la riqueza que allí hay. Y justamente el tema no es que la sociedad, digamos, no es recuperar o reivindicar para la sociedad en general la existencia de los pueblos originarios. Lo más importante es lo que los pueblos originarios tienen para decir a la sociedad en general, que es algo que hay que empezar a escuchar. Y en momentos en los que América Latina está también, en términos más generales, recuperando sus, digamos, con lo de suma causa y con las constituciones más inclusivas, digamos, de la diversidad, es también en Argentina entonces donde se están empezando a escuchar estas voces. Creo que se lo está empezando a escuchar en forma muy aislada, pero ya irreversible, ¿no? Es algo que no va a parar. Y allí aparecen todas las otras maneras, no solo cosmovisiones, maneras distintas de vivir, ¿no? De recuperar la relación con los otros, la relación con la naturaleza, la relación con la espiritualidad, algo tan negado por cierta militancia muy economicista en mi punto de vista. Espiritualidades que no tienen demasiado que ver con lo que entendemos como religiones, sino más que tienen que ver con, no sé yo, lo que Espinosa planteaba como inmanencia, ¿no? Haciendo un paralelo, digamos. Pero que sí tienen que ver con otra manera de vivir, con otra manera de sentirnos humanos, por supuesto con otras formas de economía, de leyes sociales y de vida cotidiana, ¿no? Es decir, algo que recupera la comunidad, recupera la naturaleza, recupera en cierta forma la felicidad de estar con uno mismo, con los otros y con la naturaleza, de una manera diferente a la forma en que el capitalismo ha depredado todos los espacios de nuestra vida, de nuestra vida pública y de nuestra vida privada. Entonces, me parece que es fundamental, no solo para Europa, que todo el mundo empiece a reflexionar sobre estas otras maneras de vivir.